Se está poniendo linda, ¿de verás? Sí, y eso que aún le falta desarrollar. Tendrá apenas unos 15 años, ¿no? Pero ya tiene gusto el talento de una chica de 20. Bueno, de hecho, ya partiendo desde que Giovanni lo dirigía, y Fernando Campuero había hecho el texto, ya estaba más que interesado. Al leer el texto, yo solo matarme de risa leyéndolo por todas las situaciones en las que estaba, e imaginarme que sabía que lo iba a interpretar al lado de Sergio de los Moines, fue lo que me pudo decir, no, no, tengo que aceptar este personaje. Además, una de las cosas que me hace muy feliz es que hace mucho tiempo, en realidad solamente antes de esta obra he hecho una comedia en el teatro, y normalmente he hecho comedia, pero en la televisión. Entonces estoy contento de poder hacer una comedia en el teatro, y más aún una obra tan buena, de época y peruana, como es el audio pistolero. Bueno, de que tiene características un poco muy peculiares, de que es el tímido, pero a la misma vez es el como que dice, pero ¿por qué no lanzamos esto? Es el que se le ocurren las ideas, pero el que se cunda también al personaje Sergio de Inovil, ¿no? Es el chico que tiene ahí eternamente el amor guardado de la ilustina, pero que nunca se le olvida a confesar, ¿no? Y bueno, y todas las cosas que hacen estos chicos al poder interpretar a la musa que están haciendo para que el poeta pueda creérsela y a nosotros a crearla. No lo soportaría, mi salud estaría en juego. No tienes idea de cuánto me turbaría salir a la luz pública con una dedicatoria. Bueno, yo creo que va a recibir un poco de todo, porque esto es una comedia, así que va a recibir lechazos de amor, va a recibir lechazos de tristeza, y van a sentir muy identificados con muchos personajes, y creo que sí, se van a reír mucho, así que van a reír. Bueno, es que recibir risas, van a recibir momentos para reír. La ciudad apoyó la república, había firmado manifiestos y lo siguió firmando. Era un demócrata. Estaba amenazado y por ello vivió el resto de su vida. Los invito a todos los de Poplar a que vengan a ver un audio de pistola, no se lo pueden perder, estamos en el Teatro Larco, y vamos de jueves a lunes a las 8 de la noche. Entradas la pueden conseguir en Teleticket o también en la boletería del teatro. ¡Gracias!